Que el ángel no te falle Te juro que no era mi intención Solo quiero abrazarte Sin miedo de asustarte Porque lo nuestro no puede terminar Y regresa a mi Y no llega a llorar Te necesito ¿Por qué? Porque eres despedida Sé que me quieres Pero no puedo más Y ya estoy encantado de esperar Aunque que te hice subir Y tienes miedo E intentar Empezar de nuevo Empezar de nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres a mi Y no llega a llorar Te necesito ¿Por qué? Porque eres despedida Sé que me quieres Pero no puedo más Pero no puedo más No puedo más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.